Allá por noviembre de 2017 conocíamos la noticia de que César Vallejo, director creativo de RTVE, comenzó el rodaje de un documental que llegaría en 2018 que serviría para explicar la historia LGTB de España desde los 70 hasta hoy. A finales de febrero sabíamos que Javier Calvo y Javier Ambrosi se habían reunido con José Luis Rodríguez Zapatero para este rodaje del cual hemos recibido pocas noticias más. Advertisement José Luis Rodríguez Zapatero junto a los Javis por fin conocemos que el título oficial de este documental será Nosotrx Somos, al igual que la iniciativa que busca crear conciencia del movimiento LGTBI por todos los pueblos y ciudades del país. A pesar de que los profesores de Operación Triunfo y creadores de Paquita Salas sean los rostros más visibles del proyecto junto al expresidente del gobierno del Partido Socialista, no van a ser los únicos en poner sus voces en el documental. Como indica el grupo a través de su comunicado, los influencers Kill the Dead, de Triplich, Gomin y Uctigrillo, de Bermud y Yellow, Smilow, también participarán en el documental junto a Armand de Fluvia y Jordi Petit, dos históricos del colectivo. De momento, Nosotrx Somos no cuenta con fecha de estreno, pero sí que llegará a Plays. El guionista Paco Tomás y el editor de La 2 Noticias, Rafa Lobo han colaborado en el guión del proyecto. Más presentes que nunca Precisamente los Javis van a estar más presentes que nunca ahora que llega la fecha del orgullo LGTBI, ya que van a ser los encargados de presentar el acto previo al pregón de estas fiestas, que estará a cargo de Agonei, Marina y César Brandon, Gotts Talent España, entre otros. Además, el 29 de junio se estrena la segunda temporada de la revolucionaria Paquita Salas, y pronto se los verá en coche junto a Belén Esteban en Belén, a bordo.